¡A bailar! ¡A bailar! Me resulta extraño Al final fui yo el que se fue Me cansé de todo Te busco que te os conmé Y aunque no me importa Ahora salís juntos, lo sé Y ya sabrú se nota Solo para que te vean por él ¿Por qué? Tan diferente, tan natural Tan divertido y especial Tan adorado que tan pescidado Tan ocurrente, tan singular Tan oportuno y tan casual Tan sorprendente, tan super igual Tan igual que azul Me resultas francamente Substancial Substancial Compartís, tú me amas Hoy desapareces Tú eres más que amar de atención A sus intermedidumbres En sus silencios Dos, dos, tres, triunfos Y aunque el tiempo pasó Para ti voló Para ti voló Para ti voló Desapareciste a su lado Y es tan grande Y es tan grande Y es tan grande como yo Substancial Y es tan grande como yo Necesito Por ti voló ¡Gracias!